El proyecto de recuperación y puesta en valor de las galerías de Punta Begoña continúa avanzando en su implementación desde el trabajo coordinado y conjunto de la Universidad del País Vasco y el propio Ayuntamiento de Grecho. Creemos, por tanto, que estamos ante un momento propicio para mostrar a la ciudadanía estos avances desde la presentación de las actuaciones previstas para este 2017 en el que ya estamos inmersos. De esta manera, las y los grechotarras podrán ver a partir de las próximas semanas el inicio de las obras previstas para este 2017. Los trabajos previstos se sitúan principalmente en la impermeabilización del salón, el apuntalamiento de los falsos techos en la Galería Sur, el acceso al nuevo espacio bajo el salón, la colocación de un ascensor panorámico y la nueva entrada por la Galería Sur.